Uno me dice que mañana se venga a formar uno a las 4 de la mañana, ¿y si no hay después? No, 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 yo no digo que a las 4 de la mañana. No, ahorita me... Hasta sales horas, y si ahorita viene muy bien, ya no hay, entonces mañana quieras, la van a empezar a poner. ¿Para mañana ya hay vacunas? ¿En las de 1 a 12 o 19? No, ya está. Se van a oír en los medios de comunicación.